Hoy en el callejón, las capitales. ¡Uhú! ¡Me colé a la casa de Cris! ¡Ojalá no se enoje! ¡Chicos! ¡Chicos! ¿Dónde están? Traigo una idea increíble. Estoy seguro que les encantará. ¡Boris! ¡Ramona! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi buen iguanín acapulqueño? Tranquilo, estoy aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué haces gritos? Oye, ¿pero qué será que tienes en tu mente? ¡Meow! Lo siento, Boris. Es que quisiera cumplir uno de mis más grandes sueños. Cuando sea grande, quiero cumplirlo y hoy, pues, de mentiritas. Yo pues ya quería hacerlo, pero bueno. ¿Y qué quieres ser de grande, mi estimado Alebrijín? Pues fíjate, amigo, que me encantaría ser maestro y jugar con... ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Dicieron jugar? ¡Gamona, miau! ¡Gamona, llegaste! Sí, que has escuchado bien. Dije jugar y quisiera que juramos al maestro y yo quiero hacerlo de mentiras. ¡Ah, bueno! Pues también me pasa, sí, me gusta, me gusta. ¡Qué buena idea! ¿Se te ocurrió? Oye, ¿cómo fue que se te vino solamente, mi querido Alex? ¡Ah, pues muy fácil! Porque yo quiero ser maestro de grande. ¡Ah! ¡No se diga más! ¡No se diga más! ¡Chicos, a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Sí! ¡Sí! Ok, ok. Vamos a comenzar la clase de hoy. ¡Sí, maestro! ¡Sí, maestro! ¡Ya no se digan más! ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Díganme, ¿qué vamos a ver? ¡Presente, presente! El día de hoy hablaremos de algunos temas de nuestro país, al igual de sus estados y capitales. ¡Vaya! ¡México! A ver, a ver, primero, ¿quién me dice cuál es el nombre de nuestro país? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡A ver, a ver, díganme! ¡Una, dos, tres! ¡México! ¡Ah, muy bien, muy bien, mis niños! Muy bien, ratona, muy bien, Boris. ¡Que se ha ganado una estrellita! Ahora bien, ¿qué les parece si hablamos un poco de qué es nuestro México? Bueno, a ver, yo, 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 levanto la mesa de mano. México está ubicado en América del Norte. ¡Mía aún! Muy bien, Boris. Pero México es una nación multicultural y multietnica. Ahí va a empezar. Como bien dijiste, Boris, está ubicado en América del Norte, entre el Océano Pacífico y el Océano... No, y el Golfo de México. ¡Aguas, aguas, son tuyo! Me dejé llevar, amigos, perdón. ¡Ay, profe, concéntrese! ¡Ay, profesor! ¿Alguien sabe cuántos estados y cuántos distritos hay ahí? Ya no hay distritos, profe. Pero, ¿recuerda haber visto eso en mis últimos días de clase? En mi verdadera escuela. No se sienta mal, ¿eh? A ver, un segundo, por favor, maestro. Ok, Boris, ¿tú sí lo recuerdas? ¡Uh, uh, sí lo recuerdo! Mira, teníamos un antiguamente distrito federal, ahora Ciudad de México. ¡Miau! ¡Claro! Conformado por 31 estados y, como bien dice Boris, ahora una CDMX. ¡Perfecto! Muy bien, trabajo que hicieron en recordarlo. Y bueno, este colinda en el norte con Estados Unidos de América y al sur con Belice y Guatemala. Su territorio cuenta con un gran, pero gran variedad de climas y regiones naturales que van desde la aridez, del norte hasta las selvas tropicales del sur. ¡Ay, qué listo, super trofe! ¡Ay, teotucho, miau! Lo sé, lo sé. Estuvieron excelentes mis queridos alumnitos. ¡Gracias, profe! Ahora platiquemos sobre la historia de nuestro país. ¿Alguno de ustedes me podría contar un poco de ello? ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡No, no, no! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Maestro, maestro, maestro! ¡Yo quiero! Muy bien, muchachos. Me gusta que anden muy participativos. Eso es muy bueno. Y por supuesto que les daré oportunidad de que ambos me den sus opiniones. Pero primero le daré la palabra a Ramona. ¡Ah! ¡Y yes! ¡Buenas! ¡Arráncate, Ramona! ¿Sí te ha dado la palabra? Muy bien, muy bien. Adelante, Ramón. Gracias, querido profesor. De nada. Comenzaré. Hace algún tiempo, mis papis me contaron una gran historia sobre México. Recuerdo que mencionaron que la primera cultura importante de México fue la Olmeca. ¿De verdad? Sí, que se ubica allá, en el Golfo de México, que es más o menos... Ah, sí, 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 sí. Que también los Olmecas consideraban sagrados a los jaguares. ¡Vaya! ¡A las serpientes! Y ahí fue donde se creó el calendario que incluso grabaron en Grandes Cabezas de Piedra. ¡Vaya Ramona, Ramona, Ramoncita, Ramoncita! ¡Ramoncita! Y siempre me conozco que esa historia es maravillosamente maravillosa. Tranquilo, chiquillos. Los dos podrán contarnos esa maravillosa historia. Solo pongan orden, por favor. ¡Claro que sí, maestro! ¡Un profesor! Bien, ahora es turno de Boris. Bueno, chicos, yo contaré algo. Hay una cultura que fue quien construyó la primera ciudad monumental de México. México antiguo. ¡Ay! Grandes pirámides, palacios lujosos y tantas, tantas cosas hermosas. ¡Ahí es obtusito! Y en esa ciudad es la que conocemos como Teotihuacán. Después de aquella cultura nació la cultura zapoteca desarrollada en Oaxaca, teniendo como capital a la ciudad de Monte Albán. Su dios más importante, ¿sabes cuál era? ¿Cuál era? Era el de la lluvia. Muy bien, chicos. Muy bien, así es, así es. Ahora, con la cultura mixteca. ¡Venga, profe! Quienes ocuparon parte de Oaxaca, Puebla y Guerrero. ¡Vaya, mi amor! Lo que los hacían distinguirse eran sus collares, anillos y orejeras. ¡Como los de usted, profe! Sí, como el Pavlovskis es un gran amigo. ¡Vagos, vagos! Bien, entre otras cosas, y como en todas las culturas, en la mixteca también se participaban con sacrificios. ¡Uy! En las cuales ofrecían corazones humanos a los dioses como ofrenda para agradecerles los favores que recibían. ¡Guau, guau, es claro! Me sigue pareciendo sorprendente esos de los sacrificios. En fin, lo que quiero decirles de los toltecas. ¡Oh, claro, mi querido Boris! Platícanos sobre ello. Bueno, chicos, los toltecas fue un gran grupo, nomada, que llegó a... ¡Nómada! ¿Cuál nomada? Bueno, sí, Ramona. Que llegó a Aridomérica, que se destacó por sus conocimientos, riqueza y la belleza de sus obras. ¡Mia! Y como ya lo sabemos, estuvo involucrada en la cultura maya, viviendo en la península de allá de Yucatán, Chiapas y Guatemala. ¡Bien, bien, bien! A lo largo de dos milenios, ellos comenzaron con el uso del cero. ¡Vaya! Su calendario fue el más exacto de la antigüedad. Construyeron grandes ciudades. Una de las más conocidas, ¿saben cuál es? ¿Cuál? Es la ciudad de Chichén Itzá. Pero hubo una última mesicultura. ¡Ah, sí! En la Azteca. ¡Ah, sí! Hola, hola, callejuneros. Gracias por acompañarme una vez más. Los extrañé mucho. Espero que todo esté muy bien así como yo. Hoy les traigo algo súper interesante para compartirles. Ayer por la noche estaba estudiando con mi mami un ratito sobre los estados y las capitales de nuestro país. Y me gustó mucho aprender cómo está conformado nuestro país. Les voy a contar que, por ejemplo, la capital de Aguascalientes es Aguascalientes. ¿Ustedes sabían que la capital del estado de Baja California es Mexicali? ¿O que la capital del estado de Baja California Sur es La Paz? Interesante, ¿verdad? Y no sólo eso. ¿Sabían ustedes que hay 32 estados en la República Federal Mexicana y su capital es la Ciudad de México? No, ¿verdad? Bueno, nuestro mapa geográfico es bastante sugestivo. Además de que no es difícil. Sólo es cuestión de poner mucha atención y aprendernos todos los nombres de cada estado. Pero claro, amiguito, eso es poco. No los voy a presionar. Todos aprendemos poco a poco y de una forma diferente. ¿Ustedes los han repasado? Bueno, yo espero que sí, ¿eh? Hay un estado muy, muy bonito que es, por supuesto, la ciudad de Puebla. Y su capital es Puebla. Hay algunas capitales que coinciden siendo como el estado. Como Tlaxcala, que también es Tlaxcala su capital. O Zacatecas, por ejemplo. Otro ejemplo es Oaxaca, que también coincide con que su capital es Oaxaca. También San Luis Potosí, Chihuahua. Pero no todos son así, ¿eh? Hay otros estados más que debemos estudiar y preguntar a nuestros mayores si tenemos más dudas o a nuestros maestros y repasarlos mucho más. El estado del Distrito Federal cuenta con su capital, que es Ciudad de México. ¡Qué curioso! Yo creía que su capital también era Distrito Federal, pero ya vieron que no, amigos. Por eso, yo los invito a todos ustedes a que juntos se pongan a practicar y a regresar poco a poquito a nuestro mapa de la República. En compañía de sus hermanos, de sus amigos o hasta de sus papis, así como yo. Llegó la hora de despedirme, Callejoneros, pero les mando un abrazo gigante. Y espero que para la próxima ya todos sepamos más capitales y las podamos compartir con los demás. ¡Adiós, Callejoneros! La conquista de la cuenca. Tuvieron poetas como Nesacualcoyote. ¿Cómo? Nesacualcoyote. ¡No! ¡Ay, Boris! Es Nesacualcoyote. Ándale, maestro, ándale. Eso es bueno. Continúo. Su año se dividía en 18 meses de 20 días. ¿Quién? Con 5 días valos, es decir, 360 y 5 días. No tenían moneda, por lo que intercambiaban los granos de cacao. Eran aceitados por otros. ¡Miau! Muy bien, chiquillos. Vale, chiquillos. Comprendieron muy bien la lectura que les contaron sus padres sobre la historia de México. Sí, profe. Ahora es mi turno. Sí, claro. Les platicaré un poco sobre el descubrimiento de América. Toma aire, toma aire. Todo comenzó cuando un joven llamado Cristóbal Colón estaba en la búsqueda de un camino que lo llevaría a él y a otros jóvenes hacia la India. Ellos partieron del puerto de Palos el 3 de agosto con tres carabelas. Las carabelas. San Salvador, el día 12 de octubre de 1492. Ahí fue el descubrimiento del continente americano. Y bueno, chiquillos, me brincaré un poco hasta la independencia de México, ya que se nos agota el tiempo. No inventes. ¡Claro que sí, profesor! Muy bien, muy bien, déjame paciencia porque esto es largo. No se preocupen, le ayudamos, ¿verdad? Ok, ok, sí. A ver, me parece perfecto. Pues arránquese, pues. Muy bien. Miguel Hidalgo tocó las campanas para llamar a misa con la gente reunida y los invitó a levantarse en armas con el grito de... ¡Viva América! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Fernando, no sé qué! ¡Siete! ¡Muera el mal gobierno! ¡Muera! En los primeros días de su camino del cura Hidalgo se detuvo en el pueblo de Atotonilco. ¡Atotonilco! Donde se tomó un gran estandarte de la Virgen de Guadalupe y se convirtió en su primera bandera. ¡A ver, a ver! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A Ramona, sí! Después llegó a hacer una entrevista con su ex discípulo, Morelos. ¡Vaya, muy bien! Con toda su gente y lo llamaron Disurgente. Poco después fueron derrotados en otra ciudad, ya que fueron traicionados y detenidos y llevados a Chihuahua. ¡Qué bonito es Chihuahua! Exacto. Donde se les juzgó y se les sentenció a ser fusilados en junio de 1811. ¡Wee! ¡Vas, gato! Bueno, chicos, es que me dio sentimiento, güey. ¡Duluri, luri! Bueno, chicos, y con esto, con este mes hecho, terminé la primera etapa de la independencia. Eso sí. Después, chicos, de bastantes meses de tiempo, ya había terminado la independencia, llegó el primer presidente de México, llamado Guadalupe de Victoria. ¡Ya! Quiero ser electo y como vicepresidente quedó Nicolás Bravo. Después de ese señor de Guadalupe de Victoria, Vicente Guerrero, queda como presidente. Pasó mucho, pero mucho tiempo y hubo muchas guerras. Y por último, niños, repasaremos las capitales del país. ¿Están de acuerdo? No, no, eso que nos lo diga el profe. Sí, Boris, pero pues me agrada tu idea. Hay que repasar las capitales. ¡Está lo viendo! A ver, a ver, ¿cuál es la capital de Aguascalientes? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Una, dos, tres! ¡Aguascalientes! ¡Muy bien, chiquillos! Ahora díganme, ¿cuál es la capital de Baja California? ¡No, yo, 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 yo! ¡Profe! ¡Dime, dime! ¡Profe, yo! ¡Dime, dime! Tranquila, Ramoncita. A ver, ¿cuál es la capital? Este, 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 mexicali. ¡Ah, yo también sabía la respuesta! Tranquila, Ramoncita. Aún nos quedan más capitales. No te desanimes. A ver, díganme, chiquillos, ¿cuál es la capital de Baja California del Sur? ¡Yo, yo, 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 yo! ¡A ver! ¡La paz! ¡Vete, los dos! ¡Sí, es la paz, Boris! ¡Tranquilo! ¿Y la capital de Campeche? ¡Campeche! ¡Yo, yo, 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 Peti, los dos! ¡Ah, tranquilo, Boris! Bien, chicos. ¿La capital de Coahuila? ¿Más? ¡Tú, Ramona, pues tú estás... tú, esa no... ¡Tú, esa no... tú estás... tú, esa no... ¡Tú, espera! Ahora vas... ¡Dísela! ¿Cuál es, Ramona? ¡Ah, es alquillo! ¡Es alquillo! ¡Muy bien! A ver, Boris, te toca a ti, ¿eh? La capital de Colima. ¡Chir, Ramona, asegura que no quieres decir tú, Ramona! Bueno, está bien. ¡Colima! ¡Colima! ¡Vamos muy bien, chicos! ¡Son muy inteligentes, eh! Y ahora, los cuentos del callejón! Golosín, ¿ya estudiaste? ¡Pues ya! ¡Triste, hace mucho! Ya estudié todo, todo lo de las caricaturas de la tele. ¿Cómo que de las caricaturas de la tele? Golosín, oye, yo te dejé leyendo un libro, el de Miguel Cervantes de Saavedra. ¿Ya lo leíste? No, léelo tú, porque no se llama así. Se llama Miguel de Cervantes Saavedra, no de Cervantes de Saavedra. Pero yo te dejé leyendo ese libro, precisamente para que me lo contaras. Ay, pues no lo leí completo, pero habla de un señor que le gustaba tener su ropa limpia. No, 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 Golosín, no habla de eso. ¡Claro que sí! Porque dice, en un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no le gustaban las manchas. Ay, Golosín, por supuesto que no. No, entonces... Ay, oye, es que habla de un lugar hermoso, habla... Se me hace que tú tampoco sabes siquiera en dónde vivimos, nuestra capital, nuestro estado, nuestro país. Sí, estado de flojera. Tengo sueño, tengo hambre, ese es el estado. Claro que no, Golosín, estamos en el estado de Puebla. ¡Hora! Y justamente en la capital de Puebla. ¡Hora! ¿Ya estudiaste las capitales, los estados de nuestro México? ¡Ajá! ¡Ajá, Golosín! A ver, dime, la capital de Oaxaca. Y, y, no sé. Ay, pues es Oaxaca. ¡Ah, está fácil, está fácil! Otra, otra, otra. Otra, una fácil. La capital de Tlaxcala. ¡Ah! No sé. ¡Ay, Golosín, pues Tlaxcala! O sea que Puebla, Puebla, Tlaxcala, Tlaxcala. ¡Ah, está re fácil, sí! ¿Ya ves? Este, Oaxaca. ¿Qué? La capital de Oaxaca. ¡Yo no la tengo! ¡De veras! ¡Ay, Golosín, te la acabo de decir! ¡Ah, Oaxaca! ¡Ah, Oaxaca! ¡Ay, Golosín! Oye, se me hace que tú te vas a ir a estudiar esas capitales y todos los estados. No, no, pregúntame una más. ¿Y si latino y ya no estudio? La capital de... ¡Colima! ¡Ay, Golosín! ¿Qué es? Sí, la capital de Colima. ¿Colima? ¡Ay, sí! Porque te la puse muy fácil. Pues, ¿para qué la pones fácil? Bueno, ah, bueno... Ya gané porque en eso quedamos, hicimos un trato. Ah, ya, una más. No, pero ya gané. Bueno, una más. Pero, pero, pero si latino, tú, 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 tú estudias. Y si no latino, estudias tú. Vale. La capital de Veracruz. ¿Veracruz? No, por supuesto que no, Golosín. Es Jalapa. ¿Es quién? Jalapa. ¿Y por qué la cambiaron? Si Puebla, Puebla. Tlaxcala, Tlaxcala. Oaxaca, Oaxaca. No, Golosín. ¿Por qué la cambiaron? No, no la cambiaron. Cada estado tiene una capital y cada capital tiene nombres diferentes. No, ahora, Pior. ¿Cómo que ahora, Pior, Golosín? Pues es que nunca me lo dijiste, entonces yo, ¿qué? Te me vas a estudiar. Pero dijiste que te estudiabas conmigo. ¿Yo? Sí, acabas de prometerlo. Bueno, está bien. Voy a estudiar todos los estados y capitales contigo, Golosín. Lo prometo. Vale, pues ya me voy. Te apuras porque tienes que estudiar re harto. Ay, ahorita te voy a preguntar. Empieza tú. ¿Ustedes ya se saben todos los estados y sus capitales de nuestro México? Y si no, pues aún estamos a tiempo de aprendernos todo ello. ¡Córrenle, córrenle a aprendérselo! Porque se los voy a preguntar. Ahí voy. ¡Golosín! Continuemos. ¿Una vez? A ver, tranquila, tranquila, Ramoncita. A ver, la capital de Chiapas. A ver, Ramón, a lo que puso el Chiapas. A ver, a ver. A ver, a ver. Creo que es Tuxtla Gutiérrez. Así es. Muy bien. A ver, a ver. ¿Cuál es la capital de Chihuahua? ¡Una, dos, tres! ¡Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! Ok, ok, ok. Y a ver, ahora, ¿cuál es la capital del Distrito Federal? Mejor dicho, ahora, ¿cómo se llama el Distrito Federal? Bueno, muy sencilla. En la ciudad de México. ¡Ahí ya están regaladas! Oye, Ramona, ¿cómo crees, mi amor? Muy bien, chiquillos. Ujú, tienes razón, Ramoncita. Están regaladas. Pero aún así, es importante que sepamos las capitales de los estados de nuestro queridismo. La capirucha. México. ¡Ah, sí, profe! ¿Podemos continuar? Sí, maestro, continuemos. Continuamos, miau. Claro que sí, mis chiquillos. A ver, ¿cuál es la capital de Durango? ¡Durango! A ver, ¿cuál es la capital de Durango? Oye, Ramona, los dos. No, jo, tranquilo, tranquilo. Sí, claro, Ramona. Pues es que te distraes, hijo. ¡Órale, profe! A ver, a ver. Perdón, perdón. ¿Cuál es la capital de Guanajuato? ¡Una, dos, tres! ¡Guanajuato! Bien, bien. ¿Y de Guerrero? ¿Por qué te cruzas adelanta? Este, este... ¡Ah, sí! ¿Será Chilpancingo? Claro que sí. Ahora, ¿cuál es la capital de Hidalgo? ¡Yo los amo, yo los amo! Es Pachuca la Bella, la Bella y Rosa. ¡Miau! Muy bien, niños. Lo están haciendo muy bien. La capital de Jalisco es... ¡Guadalajara, Guadalajara! ¡Guadalajara, Guadalajara! ¡Uh, uh! Es correcto, mis niños. ¿Cuál es la capital de México? ¡Toluca! Es correcto, es correcto, Ramoncita. ¡Uno, correcto! ¿La capital de Michoacán? ¡Ju, ju! Demasiada, me sé fácil, maestro. Es Morelia. ¿Te crees demasiado inteligente, Boris? A ver, a ver, a ver. ¡Dinos! De Morelos, Nayarit, Nuevo León, León, Oaxaca, Puebla y Tampakérenca. ¡Oh, no! ¡Espera, espera! Son demasiadas, pero sí se los diré. Mira. ¿Más? De Morelos, su capital es la Eterna Primavera, Cuernavaca. De Nayarit... ¿De dónde? De Nayarit... Este pic, de Nuevo León, es Monterrey, señor. De Oaxaca, pues es Oaxaca. De la bella y hermosa Puebla, pues es Puebla. Y de Querétaro es Querétaro. ¡Vaya! ¡Lo sorprendiste! Oye, no me compres mi risa, eh. Ahora, Ramona, yo quiero, por favor. Yo quiero, Ramona, que tú me digas las capitales de Quintana Roo, San Luis Potosí, de Sinaloa, de Sonora y de Tabasco. ¡Claro que sí! ¡Son tan comidos! Las capitales de Quintana Roo es Chetumal, de San Luis Potosí, de San Luis Potosí, de Sinaloa es Hermosillo, y de Tabasco es Villahermosa. ¡Ven, ven, ven! En serio que me han quedado, me han sorprendido, chicos. Me quedé con la boca a boca y abierta, bien. ¡Solo que son demasiado inteligentes! Ahora me toca a mí decirles las últimas capitales de los estados de nuestro país. Ok, tranquilos, tranquilos. La capital de Tamaulipas es Ciudad Victoria. Ajá. De Tlaxcala es Tlaxcala. De Veracruz es Calapa. Ajá. De Yucatán es Mérida. Y, por último, la capital de Zacatecas es Zacatecas. ¡Sí! Bueno, chicos, ya hay que irnos a nuestras casitas. Gracias por cumplir mi sueño de mentiritas, aunque sea, amigos. ¡Profe, estuvo divertidísimo jugar a la escuelita! ¿Verdad, moris? Así es, sí, chicos. Estuvo genial. Me la pasé súper. ¿Saben qué? Ojalá también los amiguitos calajoneros se hayan divertido mucho con nosotros. ¿Ya vieron la hora? ¡Ya es tardísimo! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos, chuchis! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, al último! ¡Adiós, al último! ¡Miau! ¡Adiós, al último! ¡Adiós, al último! ¡Adiós, al último!